Sí, desde este lunes 20 de mayo, largamos el trámite 100% digital. El vecino ya no va a tener tiempos muertos, esperando en tránsito que se carguen sus papeles. Lo único que va a ser presencial, si sacás el carnet por primera vez, va a ser el examen médico, por supuesto, y rendir el examen teórico práctico. El resto, todo digital. Es decir, que si vos vas a una renovación, vas a hacerla 100% digital. Cuando yo asumí, me comprometí a que íbamos a despapelizar y que todo se iba a hacer menos burocrático. Y hoy lo estamos cumpliendo. Hoy estamos yendo a lo digital. Vamos a ahorrar hasta 40.000 hojas por mes con esto. 40.000 hojas que pagan los vecinos. Vamos a ahorrarles tiempo, que es lo que más me preocupa. Y cada uno lo hace desde su celular, desde su casa, automáticamente. La verdad que es un gran avance y es un gran esfuerzo que lo concretamos en muy poco tiempo. Así es todo desde la página web de la municipalidad, www.municipalidadesalta.gov.ar Ahí van a poder hacerlo, 100% digital. Así que, bueno, muy contento de poder hacer este anuncio. Obtené tu licencia de conducir de forma digital y desde tu casa. Mirá este paso a paso de cómo hacerlo. Ingresá a www.municipalidadesalta.gov.ar Dirígite a Trámites y Servicios. Buscá Licencias de Conducir. Acá tenés que seleccionar el trámite a realizar. Puede ser Renovación, si ya tenés tu carnet, Avencer o Licencia de Principiantes, si vas a tramitar por primera vez tu licencia de conducir. Simulemos juntos cómo hacerlo. Por ejemplo, vamos a seleccionar Renovación. Una vez ahí, vas a leer los requisitos necesarios para solicitarla. Es muy importante que cumplas con cada uno de ellos. En el caso del DNI y última licencia, podrás sacar fotos de ambos lados para cargarlas en el formulario siguiente. En el resto de los documentos, podés seleccionar la letra azul. Te va a redirigir a los sitios correspondientes y allí podrás descargarlos. Una vez que tengas todo esto, vas a bajar hasta encontrar Pasos para realizar el trámite. Ahí seleccionás Iniciar el trámite web. Y después seleccionás Ingresá aquí. Se abrirá un formulario donde deberás cargar todos tus datos. Elegí la sede a donde te queda más cómodo finalizar el trámite. Luego completás nombre, apellido, DNI, mail. Es muy importante tu correo porque acá te llegará la confirmación del mismo. Además, teléfono y dirección. Cargas la foto del DNI que anteriormente tomaste con la cámara de tu celular. También la de la licencia a renovar. Y luego los documentos que ya fueron descargados. Una vez que completaste todo, vas a enviar la solicitud. Nuestro equipo lo recibirá. Revisará que toda la documentación esté correcta. Posterior a la verificación, te vamos a notificar a través de tu mail, el cual puede tener tres respuestas. Aprobado. Significa que toda la documentación que cargaste está correcta para concluir el trámite. Vas a poder descargar la declaración jurada del examen psicofísico y seleccionar el turno para finalizar el trámite en cualquiera de nuestros centros emisores. Pendiente. Significa que faltó algún documento, alguna foto no es legible o falta completar parte del trámite. Esto se indicará en el mail recibido para que puedas volver a cargarlo. Rechazado. Esto puede ser por varios motivos. Por ejemplo, que no corresponda que lo hagas en la ciudad de Salta, porque tu domicilio está en otro municipio, por ser deudor alimentario o por otros motivos que te serán detallados en el mail. Lo único que queda por hacer es asistir al turno para la foto y abonar la tasa que corresponda. Esto te ahorrará tiempo, además de ser un trámite amigable con el medio ambiente. Estimamos que se ahorrarán cerca de 40.000 papeles al mes, ya que será todo digitalizado. Municipalidad de Salta, la ciudad que querés.